Fabiola Campillay salió de su casa el martes 26 de noviembre acompañada de su hermana porque Fabiola tenía que ir a trabajar, tenía que presentarse al turno nocturno de la fábrica Carossi así que le pidió a su hermana que la acompañara porque habían ocurrido manifestaciones en las cercanías de su barrio pensó que quizás los encapuchados podían atacarla o evitar que fuera a trabajar las dos mujeres me imagino se fueron conversando sobre los problemas del país sobre las cosas cotidianas de la vida, sobre la necesidad de ayudarse entre la familia la cosa era matar el miedo y salen a la avenida y ya respiraron aliviadas porque no habían manifestaciones y lo único que estaban cerca eran unos carabineros un carabinero las vio, cargó su escopeta lanzagases y le disparó a Fabiola en el rostro le causó múltiples fracturas y la pérdida del ojo su hermana gritaba por ayuda, les pedía ayuda a carabineros, a los mismos carabineros que había confiado la miraron, le hicieron un gesto de desprecio y tranquilamente se fueron no hubo error, carabinero no las confundió eran dos mujeres adultas caminando a la micro a trabajar no había nadie alrededor de ellas ni cerca de ellas que remotamente pudiera ser confundido con un manifestante les dispararon a sabiendas entonces algunos van a decir es que son malos elementos algunos casos bueno, ya se denunció en un informe de la propia fiscalía chilena y de amnistía internacional que van 1100, 1100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes asimismo hay 200, más de 200 personas con trauma ocular severo y un dato no menor 70 delitos cometidos por un informado tienen relación con el abuso sexual así es por ejemplo, se denunció hace ya unas semanas atrás esto lo hizo una psicóloga del instituto de derechos humanos que sostuvo que de acuerdo a las denuncias de las propias detenidas las jóvenes que han sido detenidas han sido desnudadas delante de los hombres uniformados han sido tocadas en sus genitales les han tocado los pechos y les han metido la punta del fusil en la vagina o la culata del arma le han ofrecido violación anal o sea, te violamos por el culo las han tratado de maracas, putas y las han golpeado sin piedad ¿por qué agregar putas de mierda, lesbianas? son nuestras hijas porque aclaremos, queridos amigos de Espabila TV ahí no amenazan a las niñas rubiesitas del 1% más rico a las chiquillas de la dehesa amenazan a nuestras sobrinas, nuestras primas, nuestras hijas a esa gente, a la gente humilde, a la gente de trabajo ¿qué pasa si esa gente que ha sido maltratada a ese nivel sus familias deciden que hora de parar el asunto y se ponen a matar pacos? violento, terrorista, asesina, carabinero ese sería el titular de la prensa de ellos ¿por qué carabineros y las fuerzas armadas hacen esto? primero, actúan con la lógica del enemigo y en el enemigo es el pueblo por lo tanto, si usted ocupa y esto se viene haciendo desde la segunda guerra mundial pasando por Corea, Vietnam, Libia, Afganistán nombre un país y se ha hecho si usted ocupa territorialmente el país enemigo una de las cosas que hacen los ejércitos es establecer un muro de terror en la población ¿cómo se hace? atacando a las mujeres si usted ataca a las mujeres indiscriminadamente sin necesidad de ninguna justificación entonces, el mensaje es tenemos el poder y podemos herirte matarte violarte y hacer lo que queramos contigo ese es el mensaje de carabineros podemos hacer lo que queramos es un mensaje de terror que se aplica en tiempos de guerra ¿por qué? porque tienen que recordar que carabinero fue formado bajo la doctrina de seguridad nacional que implicaba que el enemigo es el pueblo porque el enemigo es interno no es externo y da la coincidencia que ese enemigo es siempre gente trabajadora nunca son los gerentes del banco nunca son los oficiales de carabineros siempre son los civiles desarmados que trabajan y se ganan el pan porque les planteo un problema ¿qué pasa si un padre de familia decide que su hija violada tiene que tener justicia y sale a la calle y mata a un carabinero para cobrársela? ¿no dirían ustedes que es justo que esos padres de esas niñas que han sido violadas salieran a buscar a cualquier carabinero porque da lo mismo porque son parte de una institución porque aquí hablamos mucho de cómo los pobres carabineros son atacados sí pero en una calle frente a frente con piedras con palos con módulos sí pero yo tengo revólveres pistolas subametralladoras escopetas lanzagranadas escopetas carros lanzaguas y ahora tanquetas porque Piñera quiere poner tanquetas entonces una fuerza no es equiparable a la otra hablando racionalmente de oponer fuerza con fuerza lo que espanta a alguna gente es que es que presumen que carabineros tiene legitimidad carabineros tenía legitimidad tenía también hace un mes el presidente Piñera tenía legitimidad eso era que lo digamos todos claramente Piñera no puede seguir gobernando porque Piñera no controla ni a las fuerzas armadas ni a carabineros ni a la política ni a la economía no sabe dar respuestas no entiende de crisis social Piñera debe irse ya renunciar y entregar el gobierno a un gobierno provisional compuesto por todas las fuerzas sociales sociales y políticas para que establezcan una asamblea constituyente eso es un gesto lo demás que ofrecen son migajas hemos tenido 30 años de migajas y siguen ofreciendo migajas a quien lo demás